¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a ver toda la información y los detalles en relación a los jugadores que pueden llegar a irse de River durante el transcurso de los próximos meses. Vamos a hablar más específicamente de aquellos a los cuales se les termina su contrato con el club en diciembre de este año o a mediados del próximo 2022. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque hay bastantes futbolistas que deben definir su futuro y es clave en la continuidad de Marcelo Gallardo, que debe renovar también su contrato. Es uno más, si bien no es un jugador, a fines de este 2021. Es muy importante por el Múnico saber con qué jugadores va a contar de cara al armado del plantel del 2022 y también porque no quiere que cuando se abra el mercado de pases a mitad de la Copa Libertadores del año que viene, sufra pérdidas tal como le pasó en este último periodo de transferencias donde Rafael Borré se fue con el pase en su poder. Vamos a ver caso por caso y en definitiva a analizar cuál es la situación quizás más complicada de ciertos jugadores para renovar y cuáles otros casi con seguridad continuarán en River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los seis vínculos que terminan a fines de este 2021 y ver efectivamente quiénes continuarán el año que viene. El primero de ellos es Leonardo Poncio, capitán e indiscutible máximo referente del plantel. Está jugando sus últimos partidos como futbolista profesional. En este caso no hay vuelta atrás porque ya el propio jugador ha tomado una decisión. A sus 39 años, a punto de cumplir 40 porque lo festejará en enero, ya había anunciado a principios de este 2021 que este iba a ser el último año en su extensa trayectoria. Debido a esto no hay mucho de qué hablar en cuanto a su contrato. Si bien es cierto que tanto los dirigentes como el cuerpo técnico han intentado persuadirlo para que continúe un poco más, la realidad es que el León tiene la decisión tomada y a fin de año colgará los botines. Lo más importante y creo quizás lo más destacado de Poncio es que tuvo hasta posibilidades de retirarse seis meses antes cuando en la pretemporada tuvo que lamentablemente quedarse acá en Argentina y no subirse al avión para hacer justamente la última preparación fuera del país porque tuvo una miocarditis producto de una secuela que le dejó el coronavirus. Pero Poncio fue fuerte en ese momento y decidió cumplir su contrato hasta fin de año por lo que lo veremos seguramente en los siguientes partidos, la mayoría de esos en el banco en suplentes jugando algunos minutos y sus últimos minutos con la banda. Seguimos con Javier Pinola, que su situación podría quizás haber sido parecida a la de Poncio más allá de que el experimentado central nunca anunció que este sería el último año como jugador profesional. La realidad es que cuando renovó su vínculo en un principio podía llegar a parecer que a lo mejor a fin de año también iba a colgar los botines, pero debido a las situaciones que tuvo que vivir durante el transcurso de esta temporada, más precisamente hablando de las dos fracturas que sufrimos, la primera con desplazamiento incluido por allá a fines de febrero, cuando River le ganó un basero a Platense que lo mantuvo durante todo el primer semestre inactivo, recién pudo regresar sobre el final, fue al banco en aquel partido contra Fluminense que el millonario cayó por 3 a 1, pero Gallardo decidió obviamente no arriesgarlo, que hiciera la pretemporada con el resto del plantel, la hizo, pero una vez regresó únicamente pudo jugar dos partidos. El primero ante Colón derrota 2 a 1 y después estuvo contra Goddard Cruz, pero ese mismo día también se fracturó el antebrazo, por suerte no fue con desplazamiento incluido y es por eso que se recuperó más rápido y ahora ya está a disposición. Para vestir la camiseta de River lo más probable es que pueda renovar su contrato por un año más y que siga por lo menos hasta mediados del 2022. Vamos a continuar con Jonathan Maidana, su caso si bien puede llegar a ser parecido a la de los dos futbolistas anteriores, la realidad es que no es igual, es más chico Johnny, más allá de que obviamente es muy experimentado, tiene 36 años, 3 menos que Ponce y 2 menos que Pinola y lo más seguro quizás es que continúe. Puede extender su contrato por un año más así lo desea, más allá de que su vínculo finalice el 31 de diciembre de este 2021. Mucho dependerá de la consideración que tenga por parte del muñeco y de cuántas ganas tenga él de seguir con la misma exigencia. Recordemos que ya se fue una vez de River más precisamente al Toluca de México por dos años, no vistió la camiseta de la institución de Núñez durante el 2019 y el 2020 para bajar un poco el trajín del día a día que lleva a ponerse la banda y la exigencia justamente que imprime Marcelo Gallardo a cada uno de sus jugadores. La lesión que sufrió en este semestre lo mantuvo demasiado tiempo afuera de las canchas y es por eso que seguramente vaya a evaluar su situación. En el primer semestre había sido todo lo contrario, había jugado mucho y hasta había terminado siendo titular. Por ejemplo, jugó desde el arranque en aquel partido histórico contra Independiente Santa Fe y fue expulsado en el último cotejo del millonario contra Fluminense. Es por eso que la decisión de continuar o no será muy personal. Marcelo Gallardo lo va a tener en cuenta en caso de que él decida seguir. Seguimos con Germán Lux, el experimentado arquero que regresó a River por allá a mediados del 2017 y salvo en esos segundos seis meses de ese año, lamentablemente no pudo después tener continuidad. Ha jugado partidos muy a cuenta gota, sobre todo cuando Armani fue cuidado o cuando Bolonia no estaba a disposición por sus reiteradas lesiones. Lux pudo haberse ido en otros mercados de pases porque hubo otros clubes argentinos que lo pidieron, pero él había manifestado en su momento y creo que sigue manteniendo la misma idea que más allá de no jugar y hasta a veces de ni siquiera ir al banco de los suplentes, su intención era retirarse en River porque era el club que lo había formado durante todos los años en las divisiones inferiores. Para Gallardo claramente no está ni cerca de ser titular, pero es muy importante dentro del vestuario y es por eso que le ha pedido a los dirigentes en anteriores periodos de transferencias que le renueven su contrato. Sin embargo, la situación no sería igual que en otros momentos. Esta vez uno de los dos arqueros, Lux o Bolonia, deberá irse para dejarle su lugar a alguno de los juveniles del club. Veremos efectivamente si es Poroto quien decide abandonar el club cuando finalice su contrato en diciembre de este año. Y seguimos justamente con Enrique Bolonia, el otro arquero al cual se le acaba el vínculo el 31 de diciembre. También tiene 39 años, al igual que Lux, cumple 40 en febrero del 2022. Es claramente hoy por hoy el suplente de Armani, atajado en los partidos de este torneo cuando el pulpo no ha estado a disposición por haberse ido a jugar con la selección argentina. El muñeco le pidió, al igual que Lux, que renovara su contrato la última vez cuando tuvo también alguna posibilidad de irse a otro club de acá en Argentina. A fin de año dependerá mucho de qué es lo que quiera él para el final de su carrera. Seguramente tenga algún ofrecimiento de otra institución para ser titular, pero también ha dicho que se siente muy cómodo jugando menos acá en River debido a que ya ha sido titular a lo largo de su carrera en otros equipos más chicos. Si Lux se va, lo más seguro es que Bolonia se quede por un tiempo más porque la idea del muñeco es que el suplente de Armani sea un guardamiento de experiencia y que recién el tercer arquero sea un juvenil. Ha tenido buenos rendimientos y es muy querido por la gente más allá de que no ha jugado mucho. Sin embargo, lo poco que le ha tocado defender el arco más grande del mundo ha estado a la altura y esperemos que decida continuar si es que el muñeco así lo quiere. Y ahora toca hablar de un futbolista cuyo pase no pertenece a River o por lo menos no la totalidad de su ficha y es Héctor David Martínez, que está a préstamo hasta el 31 de diciembre de este año procedente de Defensa y Justicia. Su 100% está dividido en partes iguales entre el millonario y el halcón, pero la gran ventaja la tiene el conjunto de Florencio Valera porque a él le pertenecen los derechos federativos. River quiere retenerlo sí o sí y más allá de que en un principio parecía muy pero muy complicado que siguiera más allá de diciembre a medida que el tiempo fue pasando ambas partes seguramente se vayan poniendo de acuerdo. En un principio los dirigentes del halcón habían valorado la mitad de su pase en 4 millones de dólares, una cifra que claramente en River no iban a poder abonar para que continuara una vez termine su préstamo. Lo que van a tener que definir ambas dirigencias es si efectivamente lo que va a hacer River es pagarle a Defensa y Justicia por ese 50% que en su momento el millonario le vendió al conjunto de Varela en 900 mil dólares, obviamente van a pedir más, no creo que 4 millones pero pueden llegar a pedir más o si efectivamente lo que se hace es una prolongación del préstamo. Claramente también depende de que Martínez no reciba una oferta del fútbol europeo. En caso de que esto suceda será Defensa y Justicia quien tenga la potestad de decidir si el futbolista se va o no, más allá de que la decisión del actual jugador de la selección paraguaya parecería continuar en River por lo menos un tiempo más. Y vamos ahora a hablar de los cuatro jugadores cuyos contratos terminan a mitad del año que viene. ¿Por qué vamos a hacer esto? El primero ya me ven en pantalla es Tomás Leganda porque a partir del primero de enero del 2022 cualquiera de estos cuatro futbolistas que vamos a mencionar y que vamos a detallar cada uno en sus casos porque no son iguales pueden negociar con cualquier otro equipo del mundo para irse libres al primero de julio del 2022. Empezando por el zaguero, tiene 19 años, es el que todos consideran como el central del futuro del club. Cumple 20 en enero del próximo año por lo que si no se llega a una renovación seguramente ya está en la mira de algunos equipos del viejo continente. Claramente es indispensable que no se vaya libre. Tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros y si bien está claro que si algún equipo de Europa viene y ofrece un buen número que no alcance esos 20 millones pero si es un buen número River estará dispuesto a negociarlo. Pero la renovación de su contrato debe ser prioridad para los dirigentes, ya sea para los que hoy por hoy están formando parte de la comisión directiva o para los que van en las elecciones del primer fin de semana de diciembre. Hay buena voluntad por parte del jugador y de su representante como para prolongar el vínculo pero claramente están esperando el ofrecimiento de River. Hay que llegar a un acuerdo y se espera que antes de fin de año pueda finalmente renovar su contrato. Espera su oportunidad en primera división luego de haber debutado en aquel recordado partido ante Independiente Santa Fe. Si bien ha tenido rendimientos un tanto irregulares en la reserva, porque en el primer semestre fue claramente uno de los mejores jugadores de la categoría, Gallardo cree que hay que llevarlo de a poco y seguramente después de haber hecho su primera pretemporada a mitad de año, en el 2022 sea finalmente su temporada de despegue. Y continuamos con Benjamín Rogeiser, que a diferencia de Lecanda, que como dije el 2022 sería el año de despegue, para Rogeiser es este el 2021, el año donde Gallardo definitivamente lo ha considerado como parte del plantel profesional, ya sea como titular o el primer cambio entrando desde el banco de suplentes en varias oportunidades. Es prioridad tanto para el entrenador como para dirigencia que siga y que se llegue a un acuerdo tanto con él como con su representante. Hay buena predisposición de todas las partes para la renovación de su vínculo y seguramente se llegue a un acuerdo antes de fin de año para estirar su estadía en el club por lo menos por dos o tres temporadas más. Al igual que Lecanda y la mayoría de los jóvenes que tiene hoy River en las divisiones inferiores o que ya están dando sus primeros pasos en primera, su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros, por lo que River no lo tiene como intransferible, pero en caso de que venga algún ofrecimiento deberá mínimamente acercarse a ese número, si bien como dije anteriormente es difícil que algún equipo europeo ponga ese dinero, pero en caso de que se aparezca podría ser traspasado, pero por el momento la prioridad es la renovación de su contrato. Toca ahora hablar de Bruno Zuculini. Estuvo a punto de irse a mitad de este año, pero Marcelo Gallardo en una charla que tuvieron mientras el plantel estaba haciendo la pretemporana en Orlando, le pidió que se quedara porque lo iba a tener en cuenta. Empezó siendo titular, de hecho estuvo desde el arranque, en mi opinión, en los mejores tres partidos de River en este semestre, dejando de lado el superclásico contra Boca, que fueron la victoria 2-0 contra Argentinos en la Paternal por la vuelta de los octavos de la Libertadores, el triunfo 4-0 sobre unión en el Monumental y la goleada 3-0 contra Lanús en la Fortaleza. Zuculini formó un muy buen tande en el mediocampo con Enzo Pérez y pudo demostrar su buen nivel. Es verdad que ahora ha perdido un poco de consideración debido a que muchos de sus compañeros han subido sus respectivos rendimientos. Antes de esto, durante la pretemporada, tenía la idea de dejar el club debido a un ofrecimiento que le había venido de la segunda división italiana. Y además, en caso de no irse, tenía también la intención de irse libre a mediados del año que viene. Sin embargo, la situación parece que ha cambiado. Es probable que si ve que seguirá estando en buena consideración por parte del DT, decida renovar su vínculo con el club para seguir por lo menos por un par de temporadas más. Ha dicho que se siente muy cómodo en la institución de Núñez, más allá de que no venía jugando, luego se ganó nuevamente el lugar y ahora está peleando nuevamente para ser titular. Y para finalizar, vamos a referirnos al único futbolista de toda esta lista que verdaderamente ha tenido ofertas para irse al fútbol del exterior y ha decidido, entre él y obviamente por lo bajo que eran esos ofrecimientos, quedarse en la institución de Núñez. Se rechazaron bastantes ofertas en este último mercado de pases, más precisamente tres. Una del Getafe de España, una del Olympiacos de Grecia y otra del Fenerbahce de Turquía, pero aún así Fabrizio Angeleri sabía que su precio mínimamente tenía un piso de entre 8 y 9 millones de euros y es por eso que no hizo fuerza para salir en este último mercado. Pero si no llega a ser vendido en el libro de transferencia de enero, lo más probable es que renueve su contrato, pero esperará hasta último aumento, tal como sucedió en este 2021 con Gonzalo Montiño y Nicolás de la Cruz, cuyos respectivos contratos finalizaban el 30 de junio pasado y querían tener la oportunidad de irse a jugar a Europa, pero cuando el libro cerró el 31 de enero, luego terminaron sellando su extensión de su contrato. Montiel a mitad de año tuvo la oportunidad de irse mientras que de la Cruz sigue. El que no hizo lo mismo fue Rafael Borré y es por eso que no quieren que se corra el mismo riego con Angeleri. Es titular indiscutible en el lateral izquierdo para Marcelo Gallardo y es prioridad para los dirigentes y también para el jugador renovar el vínculo en caso de que no sea transferido al fútbol europeo. Son bastantes, como ven en el vídeo, los casos que deberá la dirigencia de River resolver de acá en los próximos meses. Está claro que dejando un poco de lado lo de Leo Poncio, que ya parece ser que no hay vuelta atrás en cuanto a su retiro, después hay que analizar varias cuestiones. Si hacemos un resumen rápido, lo más probable es que Pinola siga por todo lo que vivió este año en cuanto a las fracturas en su brazo derecho. Lo que pasa con Maidana dependerá mucho exclusivamente de él y seguramente de una charla que tenga con Gallardo. Entre Lux y Bologna uno seguramente también se vaya, pero el otro es muy probable que se quede. Obviamente viendo la situación actual, el Beto sería el que seguiría y por otros tendría que dejar River. Héctor Dahil Martínez, en mi opinión, va a continuar en el club. No creo que vuelva a Defensa y Justicia. La única forma de que no siga en River es que aparezca una oferta al fútbol europeo y ahí obviamente cruce el charco para jugar en el viejo continente. Y en el caso de los que sus vínculos terminan en el año que viene, yo creo que Lecanda, Rollheiser y Ancilleri van a terminar seguramente renovando sus contratos. Mientras que el caso de Zuccolini es un poco especial. Habrá que esperar porque si él consideró irse a mitad de este año porque no tenía lugar, seguramente en caso de que no logre recuperar ese puesto que ocupó al principio de este semestre en la mitad de la cancha, a lo mejor le vuelva a pedir al muñeco irse, pero esta vez, como su vínculo se acaba, Gallardo no podrá pedirle que siga. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!